SEGA 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 ostria madre mia cualquiera diria que en este follon vive un seguero eh joder bache lo tiene todo ahí bien puestecico bien alineado y coronando la televisión tu 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 un video VHS y la SEGA Master System pero que es eso señores no 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 que bonito todo que bien puestecito me gusta gran arranque empecemos la navidad puede puede que bonito hay un bug cuantas señores estoy pasando buenas navidades yo espero que si vamos a repasar de nuevo señores lo que ha pasado me he pillado las Pentation Classic que broma esto vale mil veces mas las Pentation Classic mirad que maravilla play power esto si que vale que maravilla a ver que mas maravillas se encuentran aquí en esta sala que bonito que bonito os he llamado ohhh por que sabe que la sincera qué maravilla que le entran que me idéacho me espera que questa está mi casa, de estos elementos videojueviles. Yo sé que a vosotros os gusta esta revista mítica, legendaria, con el sabio de los análisis de los videojuegos. Aquí hay sabiduría pura y dura. Qué bien que vendían la SEGA Mega Drive. No solo eso, sino revista antigua, ya que estamos en fechas navideñas, la Megaforce navideña con Sonic. ¡Oh! Esta revista tiene muchos años en su haber. ¿Cuál será la contraportada? El Chook Rock. Bueno, aquí hay elementos, limbo y color. ¡Qué bonita! ¡Oh! Pero si tenemos la PSP maravillosa, me gusta. Pero si tenemos a Hello Kitty, un cookie. La Nintendo DS. Hombre, ahora es que está tan de moda, que todo el mundo está... ¡queen! A los grites hits. Bueno, aquí está la Nintendo Switch. Aquí está colocada en esta tele lista para funcionar la Siga Master System. ¡Qué bonita! Mi gorditia. Esta sí que es verdad que se le tiene que llamar gordit. ¡Oh! Tiene como mofletitos, ¿no? Van ganas de achucharla. ¿Cómo ha quedado esto? Es como un templo de la sabiduría. Bueno, aquí hay muchísimos libros, también, como estáis pudiendo observar. ¿Cierto? Yo tuve, señores, el par de pelotas. Muchos de estos libros me lo leí, pero yo me he leído este libro, que si alguien tiene cojines, que se lo lea. La genealogía de los dioses paganos de Boccaccio. O sea, invito a alguien a que se lo lea. A una... enciclopedia de... Aquiles... Medusa... Júpiter... Seú, pero bueno, aquí hay Júpiter. Acá es más bien, pero bueno. Bueno, muchos libros, muchas cosas. Fijaos ahí, el arcade, la máquina arcade. ¡Qué bonita! Presidiéndolo todo. No entiendo por qué hay pistolas antiguas ahí abajo. Supongo que si hay una pelea demasiado furibunda, echándose una partida, todo se resolvería en un duelo. Al final, hasta más por culo este juego arcade. Ya no podemos más. Pues... la contraespalda y diez pasos. Y a ver quién... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, qué precioso! ¡Mira qué bien que queda esto! Los juegos de la Saturn. Fijaos los juegos de la Saturn. ¡Qué bonito! Juego de la Dreamcast. Juego de los Saturn japoneses. Pero, ¿qué hace ahí? ¡Mira, mira! ¡Mira a Sonic! ¡Y a Link ahí! ¡Mira Pac-Man, el pobre que parece que ya se ha empachado! ¡Mira, mira Pac-Man! Que parece que ya se ha tomado la botella de anís entera y está diciendo... ¡Aaah! ¡Aaah! Ya se ha tomado los mazapanes en vez de los cocos. El comecoco. Bueno, aquí está, ya sabéis, mi famosa colección de juegos de Wii. Y bueno, aquí está la maravillosa, maravillosa colección, por favor, de los juegos de la SIG Amiga Drive. De Master System también hay. Bueno, ya hay de la Amiga Cere, ¿es cierto? Bueno, señores, aquí presidiendo los videojuegos de Sonic, maravillosos. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¡Qué maravilla! ¡Ah! ¡Está todo precioso! ¡Hola! Quiero hacer ahí una reivindicación, porque vosotros decís... ¡Qué ceguero! ¿Qué tal? Por cierto, ahí también está a Nintendo Wii. Ahí abajo está puesta, por eso tiene aviso de eso. Está preparada ya para ponerse a jugar. Aquí también, bueno, cosas antiguas, ¿no? Bueno, aquí hay juegos de PC antiguos y tal. Aquí está... ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La colección secreta de cintas VHS! ¡Mmm! ¡Que habrá en ellas mejor! ¡No sabe! Y bueno, ya sabéis un poco esta parte. Es donde voy a editar lo que es este video. Pequeño rinconcito. Bueno, aquí también darle las gracias siempre, no solo al equipo de Coffee and Gamers, gracias, sino al señor Galerian, que ya lo sabéis. Esto es una historia navideña muy bonita, que él me regaló, me dio este PC, con esta torre y tal, para yo poder editar los videos hace tiempo. Y bueno, gracias a esta herramienta, pude yo hacer muchos más videos, con más asiduidad, de manera más sencilla. Y me sirvió muchísimo para hacer crecer mi canal. Así que, muchas gracias Galerian desde aquí. Aquí está, aquí sigue, aquí sigue funcionando, vamos, funcionando. Aquí está la otra máquina arcade, muchísimas gracias de corazón, con R2 de 2. Dos máquinas arcade, una a cada lado. Y luego aquí, bueno, aquí también hay algo y tal. Y luego aquí quiero hacer yo esta reivindicación total y absoluta. Hombre, lo que es la Sony Playstation original, maravillosa. Esto sí que es una maravilla, esto es leyenda de los videojuegos. Mito, mito, donde lo haya. Y toda la gente de verdad que la haya tenido, sabe el valor real que tiene. Como la Playstation casi no le hace ni muchísimo menos lo que haya, un homenaje como bien se merece. Así que, pero bueno. Luego tenemos, además de esta maravillosa Sony Playstation, bueno, aquí está el mando. Aquí está el mando, este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, contra esto, mando. Luego salió, pues ya sabéis, está el mando de la Playstation también, pero esto salió más tarde. Con la hoja, ya lo sabréis vosotros. Qué buenos recuerdos. Aquí está incluso lo de para hacer este F con la Wii, sí que está todo. Bueno, aquí está lo de donde venía, el encodernamiento del cuadro este de Sassilandia, de la pastilla de plata. Y ya está. Y ya es suyo. Esperate un segundo. Está el condado. Se está enluchando, ¿verdad? Está enluchando. Entonces sigo por el vídeo, porque esto va a dar para rato, bueno, luego tenemos, ya sabéis, la caja, lo habéis visto vosotros millones de veces, lo que es la Playstation 2, que maravilloso, con este rosita tan maravillosísimo, que a mi tanto me encanta, pero mirad, pero mirad que alegría, mirad que alegría, pero una brinca, pero una brinca ya, ya, oye, que tiene como mil batallas, mirad ahí, está como, como sucia, está como tal, pero está maravillosa, está como lista para, mirad como se abre, mirad como se abre, como una fiambrera mágica, mmm, quiero un crepe, un crepe de videojuegos, bueno, bien, muchísimos mandos, aquí estáis viendo, de la siga brincada, esto es de verdad, esto es, vamos a ver ahí, bueno, esto es, ¡Gloop! esto es, el mando del, el mando de la siga Master System que es magia negra porque de verdad lo enchufa y apunta a la perfección funciona que te caga a mí no funciona que te caga desde luego tenemos aquí el mando que vosotros mucho lo recordaréis el de Lethal Enforces está el mando oficial del actor oficial de Konami para la Siga Mega Drive como mola eh como molaba molaba mucho en fin tanto recuerdo señores bueno aquí está la X-360 también historia con sus manditos maravillosos cuántas cositas bueno los cuatro mandos de la Siga Brincan más o menos estás captando todo verdad lo que es este santuario maravilloso qué sensaciones qué bonito todo va a pasar pues nada señores vosotros que paséis una feliz fiesta una feliz navidad yo seguiré aquí recordando viejos tiempos con tantos recuerdos tan bonitos me despido esta navidad me despido con una bonita reseña el sabio de las reseñas voy a despedirme aquí tenemos las reseñas mágicas de esta revista que tenemos lo que hacía para vender los videojuegos para que vosotros sepáis lo que es el verdadero marketing joder mirad por ejemplo el Prince of Persia pues así es como este mago la vendía señora este es mi mensaje también empuña la espada y prepárate para enfrentarte a los más asquerosos rufianes empieza bien la recompensa merece la pena una princesa de lo más guapetona que ha sido raptada por el visir Jafar utilizando una jugada de lo más sucia rescátala y seguro que sabrá cómo agradecértelo tú ya sabes tú ya sabes el mago de la reseña esto es real así unas cuantas reseñas hice de videojuegos esto es un análisis de los videojuegos Prince of Persia feliz navidad a todos me estoy quedando sin voz feliz navidad me voy a abrir feliz navidad me va a salir una vocedilla feliz navidad a todos feliz noche buena ahora coméis a jalar y cosas ricas que os pongáis gordotes y luego la operación bikini y esas cosas pero que sabéis muy bien con los videojuegos muchísimas gracias por todo lo que me habéis brindado en este año 2018 que me habéis hecho muy muy felices a ver hasta donde llegamos un enorme abrazo a todos feliz navidad feliz navidad se acabó? se acabó se acabó y ¡Ya!